Punto de encuentro. Una oportunidad para comunicarnos, para conocernos, para solidarizarnos. Esta es la Plaza Chacabuco. Acá en Palagonesco me conocí. ¿Cuánto tiempo hace que usted está viniendo acá, más o menos? He seguido, que yo estoy viniendo desde como dos años, tres años de ejercicio. Conocí muy buena gente acá, muy buenos adultos mayores, como le dicen. Él es mucho mayor que yo, como 20 años más. Acordamos no decir la edad, ¿no? No, yo no tengo problema. Yo los años que tengo encima no los voy a sacar. Punto de encuentro. Plaza Chacabuco. Carmen de Patagones, Buenos Aires.